Mi nombre es Meisabel Zapata Peceros, soy estudiante del curso de Economía de la sección I-25A. El tema que les voy a presentar es Dinero e Inflación. Mi docente es el profesor Guzmán Terán. Definición y funciones. Dinero es una mercancía ampliamente aceptada por todos. Cualquier mercancía que el hombre quiera que sea dinero, será dinero. Funciones del dinero. Medio de cambio. Por esta función podemos comprar bienes y servicios. Depósito de valor. Posibilita el ahorro. Unidad de cuenta. Permite comparar el valor de los bienes. Y, por último, el patrón de pago diferido. Por esta función podemos asumir obligaciones. En realidad, decimos que la gente acepta y busca el dinero por las funciones que cumple. Si el dinero no cumpliera las funciones mencionadas, con seguridad no lo aceptaríamos. Por ejemplo, ninguno de nosotros estaría dispuesto a trabajar hoy si nos pagaran en índice. Formas del dinero. Dinero. Formado por los billetes y monedas en circulación y los depósitos a la vista. La característica de esta forma de dinero es su liquidez. Podemos gastarlo en cualquier instante. Cuasi-dinero. Formado por depósitos a plazo, depósitos de ahorro, cédulas hipotecarias, certificados de moneda extranjera y otros papeles financieros. En este caso, se debe realizar una transacción financiera para convertir el cuasi-dinero a dinero y poder utilizarlo. El Banco Central de Reserva del Perú y sus funciones. El BCR es el organismo autónomo encargado de conducir la política monetaria del país. La política monetaria es el ajuste de la cantidad de dinero en circulación para lograr objetivos económicos específicos. Funciones. De acuerdo a la Constitución del Banco Central de Reserva del Perú tiene las siguientes funciones. Regular la moneda y el crédito del sistema financiero. Administrar las reservas internacionales a su cargo. Emitir billetes y monedas. E informar periódicamente al país sobre las finanzas nacionales. Valor del dinero. Ecuación de Fisher. Nivel general de precios por la producción total es igual a la masa monetaria por la velocidad de circulación del dinero. Si planteamos la ecuación de Fisher en términos del nivel general de precios, P, según se muestra en la expresión algebraica, el nivel general de precios es igual a la oferta monetaria multiplicada por la velocidad de circulación y dividido entre la producción total. Se sostiene que en el corto plazo la velocidad de circulación y la producción total de la economía son constantes. Por tanto, si se incrementa la cantidad de dinero en la economía, es decir, mayor oferta monetaria, lo que aumentará será el nivel general de precios, lo que significa que a medida que se incrementa la oferta monetaria, aumentarán los precios de los bienes. Inflación, definición, es un estado de desequilibrio económico caracterizado por un incremento sostenido y persistente en el nivel general de precios. ¿Cómo se mide la inflación? A través del índice de precios al consumidor. ¿Qué es el índice de precios al consumidor? Es el precio promedio ponderado de los bienes que conforman la canasta familiar. Cálculo de la tasa de inflación Para calcular la inflación se utiliza el índice de precios al consumidor y la expresión algebraica es Tasa de inflación de un periodo es igual al índice de precios al consumidor del periodo final, IPC2, menos el índice de precios al consumidor del periodo inicial, IPC1, dividido entre el índice de precios del periodo inicial, IPC1, y el resultado se multiplica por 100, para expresarlo en tanto por ciento. Índice de precios al consumidor En el siguiente cuadro se presenta el índice de precios al consumidor desde enero del 2010 hasta diciembre del 2015. Estos índices han sido calculados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, tomando como referencia la canasta familiar del año 2009. Es preciso indicar que los índices de precios son calculados a fines de mes. Así, 121.78 se refiere al 30 de diciembre del 2015. Efectos de la inflación Consecuencia Pierden los que ahorran en dinero, moneda nacional Pierden los acreedores en moneda nacional Pierden los asalariados Ganan los deudores Ganan los especuladores Y gana el gobierno Efectos de la inflación Problema La inflación crea los siguientes problemas Genera incertidumbre Se alienta la especulación financiera Se desalienta la actividad productiva, el ahorro y la inversión Las exportaciones del país con inflación se reducen, pues Pierde competitividad internacional La inflación es como un impuesto a los que usan dinero Con la inflación algunos pierden y otros ganan Si una buena razón La gente deja de usar el dinero Y lo reemplaza por otros medios de intercambio más eficientes ¡Gracias!